Quiero que trabajéis para mí, que vendáis más. Es como es gilipollas. Voy, cogedme, ¿eh? Antes hacía lo que estaba bien y todo me salía mal. Ahora hago lo que está mal y todo me sale bien. Bienvenido a España, Pedrito. A mí siempre que me mandan un guión me sorprende que cuenten conmigo para una película. La verdad. Este se atreve también a llamarme. A ver, sí. Es que ya empezando ahí, tío. Claro, es que es que es ahí muy arriba. Es que es verdad. Tengo que decirnos. Ahora que es muy high, tío. Pues yo no me sorprendió que enviaron un guión de comedia y me reí, que yo no me río mucho. Bueno, sí me río, pero no leyendo, porque estoy bien psíquicamente y me reí. La risotada anida en la boca del necio. Nunca lo olvides. Y no me reí y pensé, pues, mola hacer esto. Luego me dijeron quién había en el reparto. Intenté cambiarlo, pero no pudo ser. Y ya está, y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Al crack. No, broma. Tabaco. Tabaco, yo también. Los donuts, me encantan los donuts. Café y de latos. Patchwork. Patchwork. Punto de cruz. La sonrisa de un niño. Mira, a ti se te pasa lo de los tiempos porque te has desfollado todo el rato. Es maravilloso. Por supuesto, siendo actores, imagínate, es una profesión en la que el 90% de la profesión está en paro. Y no ocurra. Imagínate si no... Bueno, y con la crisis de la que sale en la película, con la crisis, en nuestro sector, directamente, los sueldos de todos se bajaron directamente al 50%. Entonces, claro. Es bestia, vamos. Muchas veces dices, pues, monto una mercería. Y Ernesto, que tiene unas acciones de una mercería, pues, lo hemos hablado alguna vez. Sí, claro. Como botones, el cremallera, en fin. Sí, sí. Y luego también tengo una tienda a graneo. Pero es porque me gusta mucho decir a graneo. ¿Cuál es la última, perdón? La, la, Igui Rubín. Igui Rubín que ha hecho los chistes, unos chistes sobre Ortega Lara. Ah, pues, ni me he entrado. Pues, yo lo conozco a Igui Rubín, es amigo mío. Y realmente me parece, pues, un disparate. Sí. Que, que por un chiste, pues, hayan tenido que retirar ese programa. Me parece que, que, bueno, es lo de siempre. Son chistes, es humor. Claro. Es que la gente tiene que preocuparse por la gente que habla en serio. No por la gente que hace bromas. ¿Te puede gustar más, menos, no me ha hecho gracia? Muy bien, señora. Pero es que es una broma. Sí. Es que preocuparte por lo otro. Exacto. No por la gente que hace bromas. De hecho, el humor a veces te da una distancia prudencial para tomarte las cosas aún más en serio, para analizarlo mejor. Y es una tontería juzgar el humor. Pero me parece una tontería. Me pone muy mala leche, además. Y sobre todo que teniendo la opción de cambiar de canal, quedarse viendo lo que no te gusta es una tontería hoy en día. Porque la opción es enorme. El humor es que una señor, señora, no voy a decir quién, pero ya lo sabéis todos, candidato a, por ejemplo, a presidir una comunidad, pues en pleno juicio en el que se están saliendo, se ha demostrado que las vigilancias de la policía patriótica y todo esto, pues va y sabiendo que es falso lo pone en su oeste. Dice, mira, mira, esto qué. Eso es humor. Eso sí que es de mucha risa. No de reírte en ese momento, pero luego te vas a tu casa y te ríes. No, hay otro chaval con 200 followers que por un chiste le han metido en... ¿Qué hubo 200 followers? Por decir un chiste tonto. Es que cuando te ríes todo el rato, la anécdota es el rodaje. Es verdad que, o sea, que nos lo pasamos muy bien, sí. Que currar en verano, ya que curras en verano, pasártelo bien es la leche, sí. Pero anécdota, anécdota, en realidad, seguro que muchas, pero he intentado olvidarlas. Tiene recuerdos reprimidos. Bueno, eso efectivamente es un truco, salvo cuando haya que pegar a Ernesto, que se lo intentamos hacer de verdad siempre. Claro. Pero porque él aguanta muy bien los golpes. Sí, sí, sí. Fue boxeador antes y... Pero todos los golpes que hay en la peli son de... A mí me dan unas cuantas. Sí, te dan. Y Amaya también se lleva un buen columpiazo, ¿no? Sí, la cara. Hombre, el que Silvio nos daba de verdad era Ernesto Arterio. Ernesto Arterio... Sí, nos daba de verdad. Nos daba unos cuantazos impresionantes. Y te hacían unas cosas también, te metían los dedos ahí, te hacían mucha gracia eso, ¿verdad? Sí, sí, metían los dedos por la oreja. Lo pasaste muy bien ahí. Me acuerdo, me dijeron a granel. A granel. A granel. A granel. Y metí los dedos a granel. Yo seguramente sería la de Eligio. Yo también. La mía. La tuya. Yo también la de Eligio. No, yo hice letras puras. Pero luego matemáticas y químicas, no. Si somos de letras. Todos. Todos somos de letras. De esta manera de decir que somos gilipollas. No. La clase acaba de empezar. ¡Boom!